¿Qué conceptos son básicos para la autopsia psicológica? Suicidio. Según S. Naiman, el padre de la suicidología, el suicidio es un suceso que está denominado por las emociones más que todo negativas y por el dolor de la psique. Sefactic define el suicidio como una conducta autodestructiva, fatal y predeterminada que se lleva a cabo por influencias ambientales, factores orgánicos, genéticos, psicológicos, sociológicos y culturales. Actualmente el suicidio es una temática importante debido a las miles de muertes anuales a causa de éste a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud argumenta que ha aumentado aproximadamente en un 60% en los últimos 45 años. Y actualmente es una de las 10 primeras causas de defunción a nivel mundial. O sea, es una crisis mundial. Es así como el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública en el mundo. La caracterización del suicidio consumado consiste en la descripción de las variables que identifican una persona, como es edad, género, raza, estrato social, estado civil. Además es una herramienta para el reconocimiento de los lugares con mayor frecuencia para la realización del suicidio y para la identificación de los métodos más utilizados en las personas que consuman este acto. El suicidio es un proceso que inicia en el momento en que determinada persona, con predisposición o no, comienza a tener pensamientos de quitarse la vida, pasando por intentos suicidas que han aumentado su letalidad cada vez que se cometen hasta llegar al suicidio consumado. Mediante la caracterización del suicidio es posible identificar factores de riesgos fijos y modificables. Los primeros se refieren a la etnia, la raza, el estado civil, los factores genéticos, la edad, la situación socioeconómica y las preferencias sexuales. Por otro lado, los factores modificables se refieren a las enfermedades psiquiátricas, abandono del tratamiento psiquiátrico, el aislamiento social y las enfermedades crónicas, lo cual puede desencadenarse por situaciones medioambientales. Sheikman propone tres categorías para estudiar los casos de muerte dudosa. A. El qué. B. El cómo. Y C. El por qué. En relación con las personas que cometieron el suicidio, las causas actuales de muerte con especial énfasis en el tiempo y la determinación de la forma en que ocurrió. Jack Canón propone otros modelos para llevar a cabo el proceso de la autopsia psicológica, en el cual se plantean los siguientes pasos a seguir. Examen cuidadoso de la escena donde sucedieron los hechos. Examen de fotos y grabaciones en video de la escena. Estudio de los documentos disponibles concernientes a la situación donde sucedieron los hechos, en el cual se incluyen el reporte policial, la declaración de testigos, el reporte de la autopsia médica y toxicología, documentos que informen sobre la vida de la víctima antes de la muerte, como son notas de colegio, notas de visitas previas al médico, notas sobre la salud mental, información laboral, entre otros. Un parasuicidio, en cambio, es un acto dañino contra uno mismo que se aparenta suicida, pero sin la determinación de morir. Es un llamado de atención o de manipulación. El suicidio crónico es aquel que el individuo va madurando y es parte de un proceso que culmina con la autoeliminación. Son aquellos que se precipitan suicidio, soledad, pesimismo, desesperación, incapacidad, irritabilidad, prevención al detectar familiares o víctimas indirectas como riesgo de suicidio o conductas. Esta índole puede llevarse a tratamiento. Milton Cubillos